Alba Ciudad 96.3 FM Alba Ciudad Venga, venga, venga Ay, a ver si vengo con el año nuevo Ay, a ver si vengo con el año nuevo Ay, a ver si vengo con el año nuevo Ay, a ver si vengo con el año nuevo Ay, a ver si vengo con el año nuevo Ay, a ver si vengo con el año nuevo no pero periodo no pero periodo periodo de prueba periodo de prueba periodo de prueba es musiquita sonar aquí cambian las ordenes a las 2 de la tarde no a las 3 de la tarde si a las 4 no a las 5 si a las 6 no ya está saliendo la ganó la ganó la ganó la ganó la ganó ahora tenemos que a partir de la salida real oficial echaremos voladas y entonces Así es.